Con carteles en mano llegaron los pobladores del recinto San Miguel de Lelia de la parroquia Ayuriquín para presionar a la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, que agilice la firma del convenio con el municipio de Santo Domingo con el fin de construir el muro de gaviones a orillas del río Lelia. Según el dirigente de este sitio, Carlos Topón, desde febrero están incomunicados debido a que la creciente del afluente afectó la vía. Tuvimos, dando gracias a Dios, una respuesta bastante favorable. Nos mencionaron que dentro de estas semanas se van a finiquitar ciertos informes que estaban pendientes y con esos informes se va nuevamente a enviar al municipio para la firma definitiva del convenio. La presidenta del recinto, Elvia Salazar, afirmó que las complicaciones para movilizarse son varias y por ello la ejecución de esta obra es importante. Tenemos mucha dificultad para trasladar los productos, tenemos muchos ancianitos, personas descapacitadas que estamos viendo sufrir porque no pueden caminar unas personas. Me hace pensar que estamos como que viviéramos todavía hace 50 años sacando en camilla a las personas. El vocal del gobierno parroquial de San José de Ayuriquín, Rodolfo Kundulle, aseguró que en octubre la prefectura envió la documentación a la municipalidad, pero ahora requieren de otros informes para concretar el convenio. Explicó que hay más de 15 familias incomunicadas que esperan con ansias que se construya el muro de gaviones. Cumplir con lo que ya está planificado junto a la comunidad, junto a las autoridades parroquiales, cantonales y provinciales. Este es el mejor anhelo, como autoridad también que soy del GAT parroquial, pues pido al municipio y a la prefectura, pues se dé el cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos y que ya están cumplidos. Los residentes de este sector rural anhelan que la obra del muro, así como la mejora de la red vial, se ejecuten antes de la llegada del invierno. Hasta el cierre de esta edición, la prefectura no había emitido una respuesta sobre este caso.